Muchas gracias, señor presidente, distinguidas diputadas, diputados, senadoras y senadores. Por supuesto que este es un dictamen de la mayor relevancia en función de la trascendencia, coincido en gran parte con lo que han expuesto quienes me han antecedido en la palabra. Me parece que uno de los puntos fundamentales es tomar en consideración que se reconoce en el contexto nacional la existencia de un problema que ha venido creciendo como una espiral interminable. Se reconoce que también nosotros los mexicanos, de alguna manera en el contexto internacional, por esa espiral de violencia, estamos siendo víctimas de una imagen deteriorada en el contexto internacional. Y también es importante señalar que nosotros, como país, gozamos de una estructura jurídica en donde se establece desde hace muchos años en los códigos penales de todas las entidades del país y en el Código Penal Federal, pues una serie de modelos delictivos para reprochar el comportamiento delictivo, el comportamiento criminal, el comportamiento que ha generado precisamente esta ola de violencia en México. Es importante reflexionar que aprovechando la voluntad de Conago, de todos los gobernadores que son pares, por cierto, aprovechando esta gran disposición que han tenido los gobernadores del país y no sólo de un liderazgo, sino de todos los gobernadores del país que se sumen a la lucha frontal contra la delincuencia organizada y contra la criminalidad del orden común. Es muy importante establecer que nosotros, el grupo parlamentario del PRI, estaría votando a favor de este punto de acuerdo en virtud de que consideramos que sí es necesario se establezca dentro de la realidad del comportamiento de todas las autoridades que cuando se llega al gobierno, se gobierna para todos, para todos los ciudadanos de cualquier municipio, de cualquier entidad o incluso de la República, sin distingos de partido. En el ejercicio de gobierno ya no hay toma de decisiones que tengan que estar influenciadas por la situación relativa a un partido determinado que es el que gobierne. Seguramente, y un tanto cuanto tarde, se ha dado esta manifestación muy importante de los gobernadores, pero seguramente esto es para que nosotros, como legisladores, lo estemos celebrando porque nos permite llegar a coincidencias, nos permite llegar a una conclusión que en un momento dado se refleje hacia allá, hacia quienes están atentando contra los bienes, los derechos y los valores de los miembros de nuestra sociedad mexicana. Es de tal relevancia el que se reconozca el esfuerzo y el trabajo que en algunas otras intervenciones en esta tribuna, también hemos reconocido el esfuerzo, el trabajo, la labor de las Fuerzas Armadas y hemos reconocido también nosotros el trabajo y el esfuerzo de diferentes autoridades que están interviniendo en la cadena de los procedimientos establecidos en la Comisión de Delitos. Para nosotros, el Grupo Parlamentario del PRI, queremos dejar claro que no estamos en condiciones de seguir en la búsqueda de culpables. Creo que estamos nosotros en el punto central donde se debe encontrar la mejor solución para el país, la solución que permita a los mexicanos recuperar sus derechos, recuperar el marco de sus libertades, recuperar la paz, la tranquilidad que nosotros históricamente hemos gozado. Creo entonces, muy importante, se reconozca sin liderazgos de ninguna naturaleza, repito, porque todos los gobernadores, cada uno de ellos puso su propio esfuerzo, cada uno de los gobernadores del país puso la tecnología, cada uno de ellos pusieron la fuerza que tienen en el ámbito policial y por supuesto, esto nos lleva a plantearnos que no solamente queda en esta fase la actuación que esté haciendo Conago. En este sentido, es importante el llamado a los agentes del Ministerio Público, a las Procuradurías Estatales y Federales y es muy importante el llamado, por supuesto, también en este sentido a que se puedan hacer consignaciones efectivas para que el Poder Judicial pueda en un momento dado sentenciar, condenar y poner el ejemplo a través de la sentencia para la disuasión de los delitos. Termino señalando, si ustedes me lo permiten, señores legisladores, que en ocasiones he escuchado de manera reiterada el tema de la distribución de responsabilidades cuando se habla de la comisión de delitos. Los delitos más graves y en donde ha habido aumento de la criminalidad en los últimos cuatro años, como es el secuestro en un 78%, el homicidio en un 33% y el robo con violencia en un 32.7%, en estos delitos las personas participan con el uso de armas de fuego y el uso de armas de fuego, la introducción de armas de fuego al país, la venta clandestina de armas de fuego al país, en todos esos casos, por supuesto, se trata de delitos del orden exclusivamente federal. Por lo tanto, no es la mayoría de los delitos, como se ha afirmado, que se cometen en el ámbito del fuero común. Aquí hay jurisdicción concurrente y, por supuesto, que tenemos que afirmar que todos los delitos, la mayoría de los delitos graves, se han cometido en lo que nosotros determinamos la posibilidad de juzgar a cualquiera de estos criminales, tanto en el orden común, por el daño que se causa al patrimonio, a la vida o a la libertad de las personas, como también en el ámbito federal, por el uso de armas de fuego. Por tanto, es la postura del Grupo Parlamentario del PRI apoyar este tipo de determinaciones de todos los gobernadores y, por supuesto, respaldar cualquier acción que provenga del gobierno federal, de los gobiernos estatales o de los gobiernos municipales para abatir este problema tan grave que estamos sufriendo los mexicanos. No queremos que haya más víctimas, queremos recuperar los estándares de justicia en nuestro país y queremos que se abata la impunidad. Muchas gracias. Gracias.